Señor Pedrosa, en los inicios de la transición aquí votábamos en día laborable, luego se estableció en día festivo. Luego, las relaciones laborales son relaciones interpersonales. Yo creo que Sergio estará absolutamente de acuerdo conmigo, porque si algo me queda claro de Sergio es que es liberal en todo, yo no soy tan liberal, pero por lo menos en lo económico estamos de acuerdo. Entonces, eso es una cuestión de jefe, o sea, el empresario sabe y el empleador sabe. Jefe, mañana voto temprano y llego un poco más tarde, o mire, vengo a trabajar y salgo en la tarde a votar. O sea, eso es un acuerdo empleador-empleado, que no tiene que ser una relación satánica, ¡Ah, el empleador maluco! No es un acuerdo de empleador-empleado, está garantizado por ley, insisto. De paso. La ley obliga a que el empresario otorgue esas cuatro horas al empleado a ir a partir a votar. Entonces, no se asusten con lo que voy a decir, pero me parece innecesaria la petición de Vox de que sea día de fiesta el martes 4 de mayo. Después, el tema de encuestas y todo lo demás, o sea, eso es mi posición sobre que sea un martes como que sea un miércoles como que sea domingo de resurrección el día de ir a votar. Es igual. Y el que quiere ir a votar, vota, y el que no, no va a ir a votar. Encuestas, clima de opinión. Oiga, lo de esta mañana en Televisión Española contra Ayuso fue, o sea, es de asustarse. Entonces, si eso tú lo mezclas con este señor militante del PSOE, Félix Tezano. A usted de Tezano, sí. Y las encuestas, tú puedes, y ojo, otro personaje que me sorprendió mucho, que en su programa, no sé si fue ayer o antes de ayer.